Muy buenos días amigos de Spanish TV, yo soy Sheila Paz Hicks, espero que hayan pasado un fin de semana largo fabuloso celebrando el día del trabajo. Hoy es el último programa de la temporada número 9 de Spanish TV, pero no se preocupen que el 2 de octubre estaremos de regreso. Quiero recordarles que el próximo domingo 19 es el Festival de la Familia Latina en el Zoológico de Nashville, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con mucha diversión para toda la familia. Tendremos traductores, música, presentación de bailes típicos y por supuesto los animales. Y hablando de los animales, el Zoológico de Nashville tiene una nueva exhibición y está compuesta por 28 bellos flamencos rosados. Yo fui a ver la exposición y la verdad que son muy majestuosos. Ahora nos vamos hasta el aeropuerto de Nashville ya que ellos nos traen un mensaje y regresamos con las noticias. En el mes de la hispanidad, el Aeropuerto Internacional de Nashville felicita a todos nuestros hermanos hispanos que viven en Nashville. El aeropuerto se complace de ser una pequeña comunidad de culturas y herencias que se mezclan en nuestra ciudad. Uno de estos ejemplos de herencia es el restaurante mexicano La Hacienda. Con sus colores, aromas y sabores, nuestros pasajeros pueden disfrutar de las delicias de la comida mexicana mientras esperan la salida de su próximo vuelo en el pasillo A. De la herencia y cultura de nuestra hermosa ciudad, tenemos a Tutsis, conocido por su rica herencia musical en el ámbito de música country. Todo esto se mezcla en un solo lugar, el Aeropuerto Internacional de Nashville. Viaja con nosotros y disfruta de la experiencia de Nashville bajo el mismo techo. Y feliz mes de la hispanidad. Hello, I'm Vanessa Crawford with a Missing Children's Update. Six-year-old Carlos Eduardo Simone and his one-year-old brother Mario Vladimir Pena Castro were last seen with their non-custodial mother, Leticia Castro, in Knoxville, Tennessee on May 28, 2008. Carlos is a Hispanic male with black hair and brown eyes. He also has scars on his feet. Mario is also a Hispanic male with brown eyes and black hair. If you have seen Carlos, Mario or Leticia Castro, please contact Detective Deborah Mayberry at the Knoxville Police Department at 865-215-4010 or 1-800-TBI-FINE. With a Missing Children's Update, I'm Vanessa Crawford. Como ustedes saben, el miércoles 10 de noviembre se celebrará aquí en el Bridgestone Arena los premios de la música country número 44, más conocido por CMA. El pasado 30 de agosto y primero de septiembre se anunciaron los finalistas en las diferentes categorías y ellos son, como nuevo artista del año están Luke Bryan, Easton Corbin, Gerard Neiman, Chris Young y Zac Brown Band. En la categoría de grupo vocal del año están Lady Antebellum, Little Big Town, Rascal Flatts, la banda de Perry y Zac Brown Band. Como dúo vocal del año están Brooks and Dunn, Joey Rory, Montgomery Gentry, Steel Magnolia y Sugar Land. En la categoría del sencillo del año están las canciones A Little More Country Than That, por Easton Corbin, Hillbilly Bone, por Blake Shilton, con Trace Atkins, Need You Now, por Lady Antebellum, The House That Built Me, por Miranda Lambert, y White Liar, por Miranda Lambert. En esta categoría el premio va a la artista y al productor de la canción. En la categoría de canción del año el premio va al autor y a las canciones nominadas y ellas son, A Little More Country Than That, Need You Now, The House That Built Me, Toes y White Liar. Los premiados como video musical del año son el artista y el director y los nominados son Hillbilly Bones, Need You Now, The House That Built Me, Water Water White Liar Los premios CMA estará conducido por Brad Paisley y Carrie Underwood y será transmitido por la cadena ABC a las 8-7 Centro. Los boletos estarán a la venta a partir del sábado 18 de septiembre y se pueden comprar en la página web www.ticketmaster.com o llamando al 800-8000-8000-8000. O en persona en la taquilla de Bridgestone Arena en la 501 Broadway esquina de la quinta avenida y Broadway en Nashville. Los precios de los boletos comienzan en $110 dólares en los balcones. Para los entusiastas del baile como yo, prepárense para Dancing with the Stars, ya que comienza su nueva temporada el 20 de septiembre por la cadena ABC. Las nuevas anticipadas estrellas que estarán en el salón de baile son el mariscal de campo de fútbol Cork Warner, una de las estrellas de Jersey Shore Mike de Situation Sorrentino, la actriz Audrina Patrick, la ex primera hija de Alaska Bristol Pelling, el actor Kyle Macy, la actriz de múltiplos talentos, conductora, cantante, autora, veterana de Broadway y filántropa Florence Henderson, y el actor y cantante David Hasselhoff, la actriz Jennifer Grey y el futbolista, actor y productor Rick Fox, la comediante Margaret Cho y los cantantes Brandy y Michael Bolton. Las estrellas estarán bailando en vivo desde Los Ángeles al ritmo del Viennese Waltz y el Cha 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 a las 8-7 Centro. Pasando al mes de la hispanidad, el cuarteto más aclamado de Nashville, el extrizante, Elias, pondrá en marcha un programa llamado Música Mestista en la Ciudad de la Música, MMMC. El propósito de esta iniciativa es promover el entendimiento entre las culturas diversas de Nashville. Este programa se compone de un concierto familiar gratis y tres conciertos educativos en las escuelas relacionadas con los componentes curriculares. Los conciertos y el programa girarán en torno a Hilos, un trabajo encargado por la compositora y ganadora del Grammy, Graviela Lena Frank, el cual se estrenará el 1 de octubre del 2010 en la Universidad de Vanderbilt Blair School. Los tres conciertos son, concierto educativo en la Escuela Primaria Cole, el 4 de octubre a las 8 y 30 de la mañana, abierto a los estudiantes y a sus familias. El segundo concierto educativo será en la W.O. Smith Community Music School, el 4 de octubre a las 4 de la tarde para los estudiantes. Y el tercer concierto educativo será en la Escuela Primaria Paragon Mills, el 5 de octubre a las 8 y 30 de la mañana y también será para los estudiantes y sus familias. Esto es todo por hoy en las noticias, pero cuando regresemos Rubén de Peña nos trae el informe escolar. Cricket te trae la más grande noticia del año. Ahora con Cricket puedes llamar a los 50 estados de los Estados Unidos. La nueva cobertura nacional de Cricket cubre a 277 millones de personas en todo el país, eso es el 90% de la población de los Estados Unidos. Además de eso, Cricket continúa con sus planes ilimitados comenzando en 30 dólares al mes, sin contratos y sin chequeos de crédito. Recuerda que Cricket tiene cobertura nacional, planes internacionales a más de 100 ciudades en el mundo y texto ilimitado a México. Ven a Cricket hoy mismo. Hola, les habla el doctor Elmer Huerta, presidente de la Sociedad Americana del Cáncer y quiero hacerle un llamado importante a todas las mujeres latinas. Si usted tiene una hermana que tuvo cáncer del seno, inscríbase en el estudio de hermanas para ayudar a que posiblemente sus hijas, nietas y sobrinas no tengan esta enfermedad. Llame al 1-877-474-7837 o visite estudiodehermanas.org. Patrocinado por el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental y la Sociedad Americana del Cáncer. Hola, ¿qué tal padres de familia de las escuelas públicas metropolitanas de Nashville y amigos de la comunidad que siempre nos sintonizan a través de Spanish TV? Sí, quiero recordar a todos ustedes que muchas de las escuelas de nuestro distrito están celebrando lo que se llama eventos de puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres de familia tienen la oportunidad de visitar las escuelas, conocer la maestra o el maestro de sus hijos y visitar la cafetería, compartir, en fin. Y van a recibir un montón de información. Así que estén pendiente de sus escuelas si todavía no conocen los maestros. Es muy importante que como padres de familia nos involucremos en el proceso educativo de nuestros hijos para que nuestra comunidad crezca académicamente. Es muy importante que la tasa de graduación se aumente dentro de nuestros estudiantes latinos y una forma inmediata es involucrarse en el proceso educativo dentro de la escuela y también en nuestros hogares. Para más información sobre cómo ustedes participar más en la vida escolar de sus hijos, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente al 259-4636. Hasta la próxima.